Quiero dar un aviso. Yo, como saben, soy parte de la organización de Catamarca. Yo estoy viendo todo lo que son las batallas de exhibiciones. Así que, si alguien alguna vez quiere ver otra batalla, al insta de Catamarca. Porque yo soy el que estoy viendo eso. Ya tengo como cuatro exhibiciones más listas, así que todo el apoyo, cabrón, y una bulla por la exhibición, guacho, de ahora. ¡Ven de Catamarca, sí o no, guacho! ¡Sí o no, más fuerte! ¡Eso es el ánimo, cabrón! ¡Bueno, es pajero, coche de madre! Explica la modalidad. La modalidad. Ahora sí. El primer round... El primer round, 30-30, tres pasadas. Segundo round, 4x4, pista completa. Y el tercer round, 4 cuartos, doble tempo. ¿Estamos listos? Sí, siempre listos. ¿Siempre listos? Nunca más. Siempre listos. Estamos ready. ¿Por qué siempre debes ir la cámara a salir? Porque tengo que salir yo. ¿Casi pongan parte, cabrón? ¡Parte A, D, termina el espectro! ¡Vamos, cabrón! ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Eh! 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 ¿Y cómo dicen? ¡Dos, uno, tiempo! ¡Eh! 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 !vengo solamente con la yega y con sonido. Cruzando por distintos planetas. Suena emotivo. LR-espectro. Primero respect. Trompetas que suenan ángeles en mis sonidos. Cuando... ¡Eh! Vengo a mezclar todo lo que digo en mezcalina, linaje al abordaje Y es lo que trajo un rap bulento, me trajeron un rival muerto y un lenguaje vivo Mira, siempre fluyo con las cosas y te aseguro construyo cosas maravillosas Puede ser que también puede ser tenebrosa, soy un conjuro de hechizos como pétalos de rosa Vengo con el verso como siempre, cago todo el cromo en el verso Siempre lo implanto en todos los lomos, tú estás demasiado cansado Se nota Adeson que está cargando el peso, ya en tu lomo, mira hermano Siempre yo ya fluyo en melodía porque te destruyo hermano, como siempre el día a día Solamente vengo con el lápiz, soy más versátil, yo radiqué la muledilla y tú la mía, ya la tienes hermano Por eso te lo estoy explicando, verás que anticipo metralletas letal con el rango que yo tengo Todo el lápiz que viene siempre en la cuneta, hip hop de la yeka Y este estoy fornicando hermano que yo tengo todo el rap y lo mití, holy shit como suena Esta es la crema, es mejor que no lo os pintís, yo soy Johnny Sin, culieando a la morena Yo soy Johnny Sin, te gano con mi bolivitazo, estás soltando el beat En la street pelmazo, chachazo para ti, eres un payaso infeliz Yo te bajo a ti la flor de lisa, así estoy listo a los casos, ok? Que solo vengo con música inigualada, yo soy un titán de todas las letras sagradas Tú tienes el rango, eres como Rango, soy la serpiente, para matarte tengo la última bala ¿A quién me vas a hablar? Si vengo yo, entrego el rap Si yo te pego, doblego, mantengo la frase dentro de este juego Te prendo en el fuego pa' dispararte la bala a la cara de Ron Black Verás que tengo el rap que es interscriptible, disparando los versos bono y calibre Yo soy como depredador, incluso a selva libre Y tú, parece, Schwarzenegger no te distingue, hermano Si es que tengo con el verso y te corrompo Versatilidad que siempre el armo ya en el bombo Claro que tengo todos los hermanos que los bros busco, en los militar te estoy apuntando tu hombro Yo, hermano, lo hago de nuevo en el tismo, como siempre viene con el hip-hop Te voy a matarte, ya no vas a tener más introspección Y aún así es la razón, no encontrarás tu optimismo No hay introspección, no tienes impensión en tu intro En verdad vengo desde el antro, soy un astro del ritmo Así es que vengo más distinto, si voy a hacer la capi, así sigo En verdad lo puedo cambiar de cualquier manera Da lo mismo la idea si sale mala o si sale buena Lo único que significa poner el alma en cada tema Para desgarrar toda la garganta y sangre dentro de mi pe-pe-pe Como en la fluidez que tengo Con esa nitidez, la cual, bienvenido al juego Estamos haciendo música en los cuales Vamos a dejar volar la imaginación al instante Bienvenido todo al juego Claro, voy dejando a esta perratura loca Así que yo tengo la ratura y llanura que sofoca Claro, bienvenido al juego Estoy un entriciclo en tu jip-sa O amarrado al pie con cerratura rota Hermano, que te viene toda la certeza La sangre ya derramada en el mensaje de esa pieza Quiete en la cárcel los días hasta los contaba En la libertad no se asomaba ni ya por la pieza Hermano, te voy a destruir todas las ganas La perspectiva claro que tienes, la esperanza toda acabada Incluso tu mirar esa ventana Sabes que te destruye la membrana Cámara, yo ¡Tiempo! ¡Un aplauso cabro! ¡Oye hermano! ¡Mapuya! Vamos en segundo rándole después mejor ¿Y lo maté con cuatro cuerpos? Hermano, alguien tiene un poquito de agüita Sí Chao Mucha preferencia agüita Alguien tiene agüita Un salpito chiquitito Sí Toma todo el caldito muela Eso, para que no anden nada Oye, sí, para que no anden hablando Hoy, hoy está flotando un molar aquí Oye, ¿cómo están los cuerpos? Franca Pidos con... Pidos con salsa ¡Ya cabro! El segundo round va a ser doble tempo ¿Qué le da una huella? Llegó de repente hermano todo Vale Ya Doble tempo Parte espectro Y termina a 10 Suéltame la pista nomás ¡Ya cabro! ¡Quiero ver motivación! Oh, wow, wow Eh, 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 eh Empezamos en 3, 2, 1 Tiempo Vengo tirando los versos Me ha tomado a faca que ya viene con el lobo Viene con bala de plata Todo el estilo que es rapera Ya viene tirando los vinilos Ni siquiera la fresa lo percata Verás que te pego un overcat Pero la verás Y también te rojo toda la ñata Porque solamente la figura de tu cárcel Es solamente la muestra La persona con cara Venga, con todo el fumba Ey Sabe que nadie ya me detiene Cuando vengo ya sacando el verso Que es campañero Venga el derrape Yo vengo en el mate Se desponja que mate Ey, vengo con todo el bumba Vengo y yo te inundo Entraza la curva Escúntate tu pastel Boleta de Schumacher Viene de Schumacher Pero vengo lo de tono Que ella viene con la fase micrófono Que ella viene con derrape En la abertura de la avenida Que ella viene en la ciudad Me llama en carbono Como Nets for Speed Ok, yo me fumo la Wii Ya estoy chapao mono Espera que yo te mando ni geek Que ella viene como mi piste Mi paro plomo Ey, vengo solo con toda la rima Con toda la canción Sale con toda la unción En la cual yo te estructuro Eres Nets for Speed Un auto de carbón Te lo aseguro Pero de que te sirve Si te pillan los policías De condición uno De condición uno Pero yo tengo todos los versos Viene la secuela Pero no la estación de Estados Unidos Si no me persiguen cinco estrellas Pero yo tengo todos los versos Que vengo dispanando Solamente te voy fregando la botella Mi rap que ella viene en el mom Mento cabrón que ella viene Como ella de estrellas Vienes en señas Vengo de peña soltando el rap Manos arriba de toda la gente Que quiere escuchar Este verso que trajo mensaje en botella Tiene las cinco estrellas Yo saco el truco Y me voy en Jeff Park Viene Jeff Park Pero ya viene Todo el estilo Dispara todo el rango Claro que yo no fallo Disparo un Kayoken Yo soy un caballo Pero galopeando Como Ferrari Tú no la entiendes Yo ando en mi Lambo Porque todas las conviviendo con todos Mis homies saben que vamos a hacer rato combinando Vengo más certero con el estilo chilero Cuando vengo sacando la música Por otro terreno Vengo sacando la frase Que llega directo a los paraderos Yo no fallo man Yo detallo tres Tú tienes el Kayoken La pregunta fue ¿Quién Kayo fue? Solo fue Marcelo Que ya viene en el palante Todo el estilo que viene Como va a sintonizarte Viene que en el free Yo soy el Devisas de Jimbo De eso lo triplico como Camber Ay, pero no tiene todos los versos Sabes que yo tengo los versos Medite Pero tú eres del universo once Pero yo tengo la meditación de Jiren Ey, yo sueno más que acorde En el rap suena acorde Cuando vengo sacando la música Porque es mi amor corresponde Yo vengo con todas las versos No vengo del universo once Soy once universos Vienen el compa Me tienen el nompa Pero yo vengo con leves de retorna Pero estoy rapero No tiene ni la mente Ni los de frente Saber los retorna Ey, ey, ey Sabes que yo vengo dispanando Como todos los sentidos Porque este rapero Que ya viene dispanando Todos los morteros El hombre para la cara Lo que te va es furtivo Vengo con play Vengo con hip hop Vengo con fix day Oh no Cuando yo saco la música Que viene directo en el corazón Eres el tonto Yo ya te rompo Eres el retorno Yo soy el retorno del rey Me dicen Aragón Ah, pero no falle la avenida Que ya viene con desayas Que no gasta la saliva Este rapero claro que se me hirió Con el laberinto Y decía la calle sin salida Hermano, sabes que yo te vengo destruyendo Hace rato disparo dos plomos Ey, claro que te lo hago En freestyle libre En la plaza y sin micrófono Vengo, yo te lo restauro Cuando todo lo canto Todo lo redacto Solo más que escargo Todo lo imparto Te piso en el piso Como abrán Por tanto, vengo yo bastardo Cuando tengo toda la legna Sabes la plomo Yo vengo distinto Vengo con el ritmo Eres el laberinto Mato al Minotauro Claro, mato al Minotauro Pero claro que no tiene nada raro Porque este rapero quiso hacer las cosas Pero se encontró con todo el fauno Pero yo tengo la fase Pero este rapero claro Se me queda muy plano Como que si fuera la tierra Pero tú no pasas El universo, sea el plano Yo lo enseño Vengo con el bombo Eso se puso pronto Ya, popita, conchecura Suena pronto Tan lo mismo Si suena, sabés que la rompo Tú eres el fauno Yo te restauro Y te mato Como enseño tono Tiempo Un aplauso Cabro Me falta más franquia Cabrita, cabrita Cabrita Oye Ese hombre que reúne en el beat hermano Pa' que no ola el mar Uff Llegado uno La tercera round Cuatro por cuatro Y los Y los soltamos Con beat Claro Un bumba Cuatro por cuatro DJ Ana Después de esto Vamos a estar tirando No mueves ese lado Está listo hermano Cuatro por cuatro Sí Listo Ya dale Jajajajaja Dale por uno Ponerte algo Psychon ¿Qué? Qué? Bumba Puey cuánto te queda para grabar ahí Viene con el hip, viene con el cop Viene así, asimila y así mira Casi pilla ahí la rima que tiro yo Suena como The Big, tú The Big John Verdad que vienes como completar karate En esta línea instrumental te voy a darte apto combate Claro que yo en la base me siento Mércules con tercer oro verde Porque el otro era el pata y monedas de javi Suena pilla un pam, si vengo con el vinilo con todo el jacón Pego como un río más, con todo el sabor Yo tengo como Liu Kang estilo dragón Ah, estilo dragón, ah ok, ya viene Chao Link, so Phil No jugaste nunca al Mock, Bob Bye En el rap vos piráis, maticón, so high Fumando hierba siempre de blond ¿Por qué te fuiste a la mierda en sí? En verdad sabía que teníais buen argumento pa'l skill Yo rapeo en la street, tú juegas el mob Yo juego con temas de Mocktip Ah, con temas de Mocktip Pero ya no hay inicio porque la muerte del underground nos la da un prodigio Pa'l que lo entiende hermano, tú la vende Claro que yo derramo hierbas verdes Ey, 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 yo solo tengo el rap No hay envidia, si para darte el track Quizás estoy muerto en viva, en vida La vida se consigue, la libia Ah, pero la diferencia, claro que yo mato a este enfermo En el verso, claro que lo hago justo a tiempo No puedo andar motivado quizás yo en mis días Pero claro que saco el dios los días de acubierto Tú tienes el tiempo justo, yo ajusto el tiempo Al tempo en el cual yo lo uso, yo lo ajusto violento Tomando el micrófono como un francotirador ruso Ah, francotirador ruso, pero este lo reprocho Porque tengo gelmestres con car 98 Hermano, claro que la hago para los que saben Porque este rapper de mierda no es hacker, te faltan clave Te faltan clave, si vengo con el rap que se desplaza Y por eso que ya vienes joven Te dejo el caque mate, tengo la mente del hacker Hackeo a la NASA y le doy millón a los pobres Oye cabrón, no tienes nada en la improvisación Yo te pierdo, incluso aquí fuera tu carbón Tengo el poder de la caja de Pandora Voy en un carroñero y después al final abro el drop, yo Yo solo terminaba con el beatbox Tenis la caja de Pandora y yo la abriría Pero me da paja ahora Yo, hermano, terminaba o seguía yo Este de Radama, poesía y flow Verás que yo te mato hermano, claro que tienes miedo Se te notan tus ojos, pupila y te comen los dedos Ey, yo solo te lo aseguro Suena más potente, suena más excelente Te miro el futuro ¿Sabís por qué me como los dedos? Las manos del nervioso en la mente de un seguro En la mente de un seguro Claro que no tenía nada en la granada y tu cuerpo quedó puro Porque claro, te carcome toda la piel Hermano, claro que en la muerte ya no encuentra carpe diem Yo tengo el rap desde los sonetos y los ritmos agrios Yo te lo tiro en barrio Soy un sonido extraordinario Me como la uña y al otro día cago un esqueleto de dinosaurio El esqueleto de dinosaurio se remata acompañado de esos quesos porque tiene olor a pata Hermano, claro que fuera dinaurisario rex, hermano Oye hermano, sí Vengo, ¿pa' qué me guay de eso? Pensé que le iba a ponerle más seso Tiene de un cuerdo muy... Filo, filo, sí Te gané amigo y se dieron cuenta de eso Se dieron cuenta de eso Pero estoy enfermo Al haber incluso en la caverna yo inverno A veces no puedo estar en mi día y demostrar mi persona interior Pero ajustese cuando tenga pernos Tiempo, cabrón Una bulla pa' los palazos con el espectro, hermano Una bulla más fuerte Se fueron a la mierda de cambio